Hoy es 22, son 3 para las 9 de la noche, estamos cansados, venimos de la formada carmelitana, estamos aquí con Renato, Anita y la señora Elsa, contentos porque la formada es muy bonita, conocimos a gente de varios países, fue una experiencia muy linda, muy riquecedora. Ya estamos más o menos entendiendo el portugués, no lo hablamos, pero sí lo entendemos más o menos. A ver, acá está Renato, ¿cuál es la jornada? Hoy estuvimos en la jornada carmelita, fue muy bonita, estuvimos motivados y nos encanta, ya estamos muy contentos y eso que ni siquiera empieza la jornada, ya estamos ansiosos por verlo nuevo y compartir lo que estamos aprendiendo acá. No sé, lo mismo, hemos llegado de la jornada, estamos cansados, esperando, no sé qué. Vamos a llegar a nuestras casas y nos van a dar mucha comida, bastante comida, es en serio. ¿Qué es tu casa? ¿Qué es tu casa? Allá, estoy en el mismo cuarto con Paola, estamos esperando a Yanela, Palmira, Andrea, para que lleguen y dormimos todas en un solo cuarto, pero va a ser genial, porque se van a comer toda la comida y ya nos vamos a hacer comernos todos. Y no sé, la jornada de hoy día fue hermosa. Hola, ¿qué estamos haciendo? ¿Estás grabando la vitámara? La vitámara. Bueno chicos, hoy es el segundo día que nosotros estamos aquí. Anita llegó hoy día. ¿Qué? ¿Qué has llegado hoy? Bueno, ayer, no, este... Con la señora Elsa. Sí, el que sale volteado. Elton ha llegado hoy día con Pablo. ¿A Pablo? Y llegaron a la jornada de Carmelitas, a la segunda, con todas las maletas, todo un desastre. Estaban cansadísimos. La maleta de Pablo se perdió en no sé dónde y se la llevaron a otra ciudad. Por eso llegaron tarde. Y ahí están. Pero ya está Pedro. ¿Qué está Pablo? La señora Elsa. La señora Elsa. No, 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 le ponen el nombre. Ah, ok. Ya, está bien. Saludos para las chicas de Perú. Saludos a las chicas de Perú. Acá, saludos para las chicas de Perú. Saludos para las chicas de Perú. Estamos felices. A la Confirma. Felices a los de Confirma. Y estamos con los muchachos de Confirma. Son muy amables y dulces. ¡Gracias! Mucho obrigado, mucho obrigado, obrigado. No, ya está el globo. Buenas noches. Enseñales este globo. Ah, el globo, el globo. Perdóname. Coloma mi nariz. Carmelo Descalzo. Santa Teresina. Patrona de la jornada mundial de la juventud. Rio, en janeiro. Así se dice. Los chistres. Ok, chicos. Ahí, con el rojo. Nos vemos, eh. Al padre Grover, que hable. Este video va a ser muy gracioso. Padre Grover. No, no, no. Padre, saludos a Confirma. Palabras, palabras. No, ahorita lo estoy hablando. Ahorita sabe que a veces pelea con mis... Por eso está medio mal. Pero bueno. Que todavía lo corta. No, no va a subir esa video nunca. Chao. Nos vemos. Hable y habla a él. ¿Dónde está él todo? 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 ¿Dónde está él todo?